Hola, queridos amigos de Especialidades SES 25, a toda la familia en Hispanoamérica. Qué bueno que podemos estar conectados otra vez para conversar, para aprender juntos y para seguir creciendo. Hoy tengo el honor de poder conversar con una persona que admiramos mucho. Él es ingeniero, teólogo, pastor, esposo, papá y una persona que Dios ha usado por muchos años para instruir, para equipar a cientos de pastores y líderes en todo el continente. Estoy refiriéndome al ingeniero Howard Andruijol. Él es también rector del Instituto Especialidades SES 25 y estoy conectado desde la ciudad de Dallas, Texas, hasta Guatemala con él. En un momento más, arrancamos el diálogo. Antes, quiero invitarte a que te tomes un momento y compartas este video, a leyer o compartir el botón que está acá abajo, tal vez a tus amigos, para que no se pierdan esta conversación. Te aseguro que va a ser enriquecedora, vamos a aprender y vamos a hablar acerca de algunas herramientas que sé que van a ser de mucha ayuda para vos, para tu iglesia, para el ministerio que estás haciendo allí en tu ciudad. Howard, buenas tardes, una alegría saludarte. Qué bueno poder conversar con vos. Muchas gracias, Sergio. Siempre es un grato tiempo el dialogar, el platicar juntos acerca de cuestiones del ministerio. Y nuevamente, siempre quiero recordar, y gracias por la presentación, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Es él, somos simples vasijas, pero él es el que obra con su poder. Así que, un enorme privilegio el que juntos podamos servir a toda una generación de líderes que está trabajando en América Latina, formando discípulos, desde los niños hasta los adultos. Howard, has invertido muchísimos años de tu vida en capacitar pastores, líderes, en toda Hispanoamérica. Y a través de, obviamente, el Instituto, eso es lo que estamos haciendo. Pero antes de ir a que hablemos un poco más de esta posibilidad, de esta herramienta tan importante que es el Instituto, hablemos un poquito de la importancia de capacitarnos, de la importancia de mantenernos aprendiendo, manteniéndonos en crecimiento constante para poder servir mejor a la iglesia. Bueno, es una necesidad el aprender, el formarnos, el educarnos, es una necesidad. No es un lujo, ni es una molestia. Realmente es algo que todos deberíamos decir, necesito seguir aprendiendo. Y posiblemente hay, para poner una figurita, tres elementos que requieren de constante aprendizaje, de constante formación. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos. La mente es donde vamos a tener un entendimiento claro del llamado de Dios. Y esto es desde una fuente bíblica. Fíjense que nosotros, creo que la mayoría de nosotros comenzamos en el ministerio porque alguien de muy buena voluntad nos vio disponibles y dijo, aquí hay una víctima, digo, un voluntario, y entonces, bueno, vamos y a trabajar. Así que lo que entendíamos es lo que miramos, es lo que hemos observado del ministerio, que está bien, en muchos casos hay un buen fundamento. Pero el fundamento bíblico es el que nos dice en qué consiste el liderazgo, en qué consiste la misión de la iglesia, en qué consiste todo el ministerio, y qué hacemos. No siempre el modelo es lo que hemos visto de otro. En alguna cosa sí, pero lo que queremos ver es cómo lo ve Dios. Y que tengo que estar educando y formando mi pensamiento a la luz del texto bíblico. Dos, tengo que estar evaluando mi corazón. Siempre tengo que revisarlo porque somos humanos imperfectos. Y en medio de todo el ejercicio de trabajo que hacemos en la obra de Dios, a veces podemos estar cansados, a veces podemos enfrentar conflicto, a veces nuestro ego se introduce y contamina lo que está pasando. Entonces, necesito estar en contacto con el texto bíblico y con otras personas que me hagan las preguntas cruciales para evaluar mi corazón. En otras palabras, no puedo seguir con el impulso que traigo. Yo necesito aprender a mantener la energía y la motivación adecuada. Y tres, las manos, porque ahí están las herramientas que voy a usar. Probablemente, y en especialidad lo repetimos constantemente, el acercamiento del ministerio que deja una huella no es solo un evento más. Los eventos son buenos, pero no son duraderos. La huella que deja un efecto para formar discípulos tiene que ser un acercamiento relacional. Es el modelo de Dios, es el modelo del ministerio de Jesús, es el diseño de la iglesia. Pero conforme estoy haciendo ministerio relacional, las personas abren su corazón y me cuentan la realidad de su vida. La pregunta de, hola, ¿cómo estás? Ya no es superficial, es profunda. Y a veces lo que se manifiesta o lo que realmente está pasando son cuestiones muy complicadas, muy difíciles. ¿Tengo las herramientas yo para poder guiarlos bíblicamente? ¿Tengo estrategias? ¿Sé cómo dar una respuesta o un consejo que te pueda ayudar a tomar decisiones bíblicas? Esas son las herramientas. Entonces, constantemente tengo que ser ágil en nuevas y mejores herramientas, actualizarme. Si dejo mi mente, mi corazón y las manos allí al impulso, al paso del tiempo, todo lo que se queda sin ese mantenimiento, actualización, se deteriora. Entonces, tengo que ser alguien que está en constante aprendizaje. Es una necesidad que todos nosotros tenemos. Aguar, y vos que has recorrido tantos países, compartiendo, enseñando, acerca de la Biblia, capacitando líderes, ¿considerás que en la Iglesia en Hispanoamérica necesitamos, obviamente, líderes mejor capacitados? ¿Considerás que verdaderamente aquellas personas que están sirviendo al Señor? El Ministerio de Niños, Adolescentes, Jóvenes, Pastores, sirviendo a la Iglesia en general. ¿Están en esa búsqueda de capacitación? ¿O creen que con lo que ya está y con lo que aprendieron hace años es suficiente? ¿Cómo ves vos el panorama en general? Hablando en términos generales. Sé que hay gente que está todo el tiempo capacitando su mente, su corazón, sus manos. Pero, en general, ¿cómo ves eso? Me parece que, de repente, cada caso vamos avanzando por diferentes etapas. Y creo que algunos de nosotros a veces estamos en una etapa donde no sabemos que no sabemos. En otras palabras, sentimos que lo sabemos hacer, que ya dominamos cierta mecánica de cómo se hacen las cosas y que con eso estamos bien. Y, además, tenemos ciertos indicadores que parece que dan un buen resultado. Simplemente no sentimos esa necesidad porque a nuestros ojos vamos bien. Algunos luego vamos a una etapa donde llegamos a saber que no sabemos. Ya sé que no sé porque pude leer un libro, porque escuché una conferencia, porque fui a una capacitación. Probablemente sea un efecto de que suceda en Iglesia Next, que ahora que escuchamos algunas ideas y vemos y decimos, wow, yo realmente no sé cómo necesito aprender. Y en esa búsqueda creo que hay muchos líderes hoy que, gracias a Dios, tienen ese corazón dispuesto, abierto, humilde, de que todos necesitamos aprender. Es tan peligroso cuando algunos estamos en liderazgo y sentimos que el estudio, la capacitación, el aprendizaje es para alguien más que no sabe. Es peligroso. Recuerden que dije que había que revisar el corazón. Eso podría ser un indicio de orgullo, podría ser un indicio de una mente cerrada, de un corazón duro. Es peligroso. O sea, no miraría yo ese carácter humilde de Jesús allí. Y, pues no sé, Sergio, no quiero hablar por vos, pero yo he pasado por ahí, he pasado en algunas etapas donde pienso que ya lo sé. O sea, ¿qué me van a decir a mí si yo he hecho eso? Y luego me he dado cuenta que no puede ser algo de Dios. Así que, gracias a Dios, estoy muy contento de ver a muchos líderes que sí estamos dándonos cuenta que siempre tenemos que seguir aprendiendo más. Y muchos pastores que están invirtiendo y apoyando. Hay dos cosas que vale la pena tener en mente. En el trabajo con las nuevas generaciones, posiblemente, aunque luego voy a contradecirme, pero posiblemente es el lugar donde hay menos madurez, porque hay mucha inestabilidad. Así es esa etapa de vida, es formativa. Digo, lo que pasa es que a veces hay algunos adultos que se quedaron ahí, no maduraron, ¿verdad? Se esperaría que los adultos fuéramos maduros, pero algunos todavía no. Entonces quiere decir que en esas etapas, la turbulencia de la adolescencia, por ejemplo, necesitamos a los líderes más maduros, que traen estabilidad a los líderes que pueden ser ese punto de referencia, ese ejemplo. Eso quiere decir líderes que han desarrollado carácter y competencias, habilidad para liderar bien. Entonces, no se trata de, bueno, a quién encontramos ahí que está desocupado y lo ponemos. No puede ser. Y dos, necesitamos esos líderes preparados en que las crisis que nuestras nuevas generaciones se enfrentan hoy son crisis que muchos de nosotros no enfrentamos o preguntas que no tuvimos que resolver o cuestiones con un lente distinto, porque la cultura ha generado tanta influencia que las preguntas que para nosotros eran escandalosas hace unos años ahora son normales. Las preguntas que no existían ahora son el pan diario. Entonces, necesitamos invertir en tener líderes maduros con carácter, corazón, con competencia, habilidades, con actualización en el ministerio. Y creo que muchos ya lo estamos entendiendo. Es una necesidad urgente. Si en algún punto del recorrido, y hazte esta pregunta, tú dices, no, pues yo sí sé qué hacer con tal problema o tal etapa de vida, revisa. No estoy dudando de tu capacidad o que has aprendido, pero siempre vale la pena revisar la actitud. Que no se vaya a esa línea donde yo ya lo sé todo, porque eso es muy peligroso. No, al contrario. Necesito estar al día y saber cómo responder a cuestiones críticas. La mayoría de los pastores y líderes involucrados en el servicio a la iglesia en Hispanoamérica son bivocacionales, obviamente voluntarios también en gran parte. Muchos de ellos han visto por años la actualización, la capacitación como inalcanzable, porque, bueno, tienen que trabajar, sirven en la iglesia, lo hacen con todo su amor, con todo su empeño, con todo su esfuerzo, y ven inalcanzable trasladarse a otra ciudad o a otro país para recibir capacitación. Con toda esta situación que estamos viviendo hemos podido también ver que es importante estar al día con las tendencias culturales, con las necesidades que están surgiendo, pero también que podemos hacerlo a distancia. Y tenemos esta herramienta extraordinaria en especialidades 625, que quizás algunos conocen, otros lo van a descubrir ahora. Muchos conocen especialidades por nuestros eventos de capacitación para la pastoral, muchos conocen la editorial, nuestros libros, nuestros recursos escritos, Biblias, otros conocen obviamente a través de la página web tonelada de recursos que están allí para la familia, para el ministerio, la iglesia, pero también esta herramienta maravillosa, alcanzable, realizable, que es el Instituto 625. Y yo mencionaba recién el tema de la distancia, el tema de la imposibilidad muchas veces de que mientras estoy trabajando, mientras estoy sirviendo, se me complica pensar en cómo, de qué manera poder capacitarme, en qué tiempo, en qué horario. Bueno, tenemos la ventaja de esta plataforma del Instituto Online, ¿cierto? Contanos un poquito las ventajas de estudiar en el Instituto, por qué lo tenemos que hacer, Howard, y qué facilidades nos ofrece para aquellos que están ahí, al pie del cañón, en las trincheras, trabajando en el ministerio. Bueno, es una grandísima oportunidad, porque en efecto, creo que en el mundo en el que estamos viviendo hoy, estamos en constante movimiento, así que suelo decir que el Instituto es para líderes on the go, que estás en movimiento constante. Me gusta. Muy bien dice Sergio, estamos en cuestiones, de hecho, muchos de los que estamos en el trabajo con las generaciones, hacemos más cosas dentro de la iglesia, además de responsabilidades, quizás algunos académicas de sus profesiones en la universidad, familiares o laborales también. Entonces, suena lindo, entiendo la necesidad, pero ¿cuándo voy a poder sentarme a leer? ¿Cuándo voy a poder sentarme a estudiar? ¿O cuándo voy a poder ir a una institución a hacerlo? Bueno, lo que hemos trabajado es poder encontrar las mejores prácticas de la educación móvil, o sea, para líderes on the go, que te permitan en el periodo de un mes tomar cursos que te van a ayudar a reflejar o a reflexionar sobre cómo formo mi pensamiento a la luz bíblica, mi porre, qué hago, lo que hago, que nos van a ayudar a tener el corazón correcto y que nos dan herramientas actualizadas, porque hemos buscado especialistas que tienen conocimiento y experiencia muy puntual sobre temas cruciales de nuevas generaciones para preparar cursos que tú puedes hacer desde cualquier dispositivo móvil en cualquier horario, en cualquier día y en cualquier espacio de tiempo que puedas lograr. Si solo puedes lograr 30 minutos al día para aprender, el Instituto S25 es una opción para ti. Vas a poder aprender y vas a poder crecer en tu mente, corazón y manos, herramientas en los cursos que ofrecemos, porque fueron diseñados de esa manera. Tienes días específicos, horarios específicos, le puedes apartar bloquecitos de tiempo, vas a poder aprender. Esa es la mejor práctica que podemos desarrollar a través de educación móvil. Así que yo sé que muchos de nosotros disfrutamos también clases presenciales o una clase magistral o las capacitaciones que ya hacemos, pero siempre ahí la pregunta fue ¿y qué hay después? ¿Cómo puedo hacerlo yo solo en mi horario? Bueno, ahí está. El Instituto S25 te ofrece cursos que duran un mes y que puedes hacer en tu propio horario, en tu propio tiempo y que vas a lograr completarlos. Vas a aprender, vas a tener nuevas herramientas, una mejor visión y los vas a poder completar en ese periodo de tiempo. Dicho sea de paso, en nuestra plataforma ya ofrecemos un curso, un minicurso que puedes acceder gratuitamente. Así que solo tienes que ir a instituto e625.com creas tu usuario, eso es gratuito y entonces buscas en la sección de cursos disponibles, ahí vas a encontrar un curso gratuito para que ya lo puedas experimentar, tocar, saborear y ver que es algo que está a tu alcance de hacer. Qué bueno, fantástico. Howard, así que es accesible en el horario y en el tiempo de cada persona, eso está fabuloso. Estoy hablando en defensa de todos aquellos que, digo, el tiempo es escaso, demasiadas actividades, se puede actualizar, se pueden capacitar, pueden ser parte de esta plataforma que yo sé que los va a inspirar y los va a desafiar muchísimo. Hablame un poquito del programa en general, Howard, estudian, dijiste recién un curso cada mes que ellos pueden ir tomando, ¿cómo sería la idea completa de lo que están estudiando al completar cada uno de esos cursos? Excelente, gracias por esa pregunta porque esto habla acerca de entonces cómo voy a progresar en ese aprendizaje que voy a lograr construir. Bueno, los cursos que ofrecemos, como mencionaba, tienen una duración de un mes. Así que cada mes tú tomas la decisión a tu propio ritmo, según tu propio presupuesto, de los cursos que vas a tomar ese mes. Puedes tomar hasta un máximo de cuatro cursos y si hay algún mes que no puedes hacerlo por tu agenda o por cualquier razón, está bien, puedes continuar el siguiente. Así que puedes ingresar en cualquier mes y puedes armar tu propia agenda, tu propio calendario de cursos. Cada mes se ofrecen cuatro. Ahora, lo que perseguimos es que puedas completar un diplomado. ¿Y por qué esto? Porque la iglesia necesita líderes que puedan estar capacitados, que sean un ejemplo también para las nuevas generaciones y que seamos líderes que de manera diligente completemos ciertas metas y que podamos ser de ese buen testimonio. Más nos lamentamos de las cosas que quedan a medias, pero de las cosas que podemos festejar que con la ayuda de Dios logramos, eso inspira a las siguientes generaciones también. Así que, tener un diplomado te va a permitir haber pasado por una experiencia, por toda una jornada de aprendizaje con distintos profesores, con los temas más relevantes en el trabajo con las nuevas generaciones, y puedes optar por uno de cuatro diplomados. Hay un diplomado que se enfoca particularmente en el trabajo con niños, y que si tú estás trabajando con los de seis a nueve, ese es el diplomado para ti. Ya es lo que estás haciendo, ahora ven, y fortalece ese ministerio. Hay un diplomado para los que trabajan con preadolescentes, que para mí es la edad fascinante y siempre son miseros los que están en esa etapa, los de diez a trece. Los adolescentes, hay un diplomado para que tú, si trabajas con los de catorce a diecisiete, bueno, hay temas específicos que abordar y cuestiones puntuales, y los que trabajamos con universitarios dieciocho a veinticinco. Un diplomado son veinte cursos. Así que tú armas tu agenda, lo puedes completar en un año, si vas tomando dos cursos al mes, por ejemplo, lo completas. Esos veinte cursos tienen cursos fundacionales, que son, para todos los ministerios que estamos haciendo, son muy pertinentes, son cursos que tienen que ver, por ejemplo, con una mejor manera de entender el modelo generacional, esos fundamentos de una pastoral generacional, los cursos que tienen que ver con consejería, que son los principios fundamentales para todos, con el estudio profundo del texto bíblico, con la manera de entender el mundo de las nuevas generaciones, el mundo digital también. Así que son doce cursos fundacionales. No importa el diplomado que tú vas a estudiar, esos son los mismos cursos para todos. Pero luego tomas cuatro cursos que son específicos a tu área, son especializaciones del grupo de edad con el que trabajas. Y luego hay una gama de cursos electivos, así que tú escoges otros temas que te van a servir, que son cuestiones que vas a complementar, hay todo un menú de temas donde tú puedes seleccionar cuatro, o si quieres seleccionar más, también se puede, pero por lo menos cuatro para completar los 20, temas que tienen que ver con trabajos en equipo, hemos lanzado recientemente los temas que tienen que ver con el autismo, por ejemplo, estamos hablando cuestiones de liderazgo, así que hay varias facetas que te van a complementar. Son 20 materias, las haces en un año, o si necesitas más tiempo, puedes tomar más tiempo también. Bien, bueno, esta es la parte en la que te voy a poner en aprietos. Te cuento, estamos celebrando el aniversario de la especialidad de C25, el servicio de suscripción Premium ha ofrecido unos descuentos increíbles y todavía tiene algunos más preparados, la editorial ha ofrecido, está ofreciendo descuentos increíbles en algunos libros, vos que sos el rector del Instituto de Especialidades C25, ¿tenés alguna novedad en este mes aniversario para ofrecerle a toda esta audiencia preciosa de pastores y líderes que están conectados, que nos siguen y que están con deseos de aprender, de actualizarse? A ver, ¿cómo salís de esta, Jaguar? Vamos a salir bien, por supuesto que hemos preparado algo para ofrecerles porque estamos celebrando, dando gracias a Dios de todo lo que hacemos juntos en todo el mundo de habla hispana para fortalecer a la iglesia y cada uno de ustedes es parte de eso, vamos en esa misma jornada y aprovechen todos los recursos, realmente todo lo que estamos produciendo es para que te pueda servir y que te pueda ayudar en avanzar el ministerio, así que fíjense, cada uno de los cursos, dijimos que debes tomar 20, cuesta 69 dólares, esa es la inversión que hacemos, es un valor, la educación siempre es una inversión, nunca lo vayas a ver como un gasto, porque un gasto es algo que luego no vas a poder recuperar, una inversión es algo que luego puedes multiplicar, porque todo el conocimiento, el aprendizaje se multiplica en tu ministerio, así que son 69 dólares por curso, Sergio yo hice aquí la matemática, costaría 1380 dólares tomar el diplomado completo, es una inversión, son cursos a nivel licenciatura, acreditado, así que es algo que se va a multiplicar con un buen efecto en tu iglesia, pero estamos en mes de aniversario, así que la promoción que viene para todos nosotros, atención, hay un precio especial, redoblante, es un precio y se agarra, vamos a hacer un precio especial, atención, aquí viene la información, 1099 dólares por el diplomado completo, eso es más o menos el equivalente, Sergio, a que tuvieras cuatro cursos gratuitos, es algo valiosísimo, aprovechalo, por favor, es la inversión para tu diplomado completo, 1099 dólares y queremos ayudarte a que puedas trabajar esto, así que marca las fechas, por favor, esta es una promoción de aniversario disponible el 28, 29 y 30 de octubre, esos tres días, ese precio de locura son el equivalente de cuatro cursos gratuitos, cuatro de 20, es un buen porcentaje del 20% de todo el programa, para que puedas aprovecharlo, no te quedes afuera, las nuevas generaciones merecen a los mejores líderes para ser el mejor ministerio y eso quiere decir aprendamos juntos. Genial. Saliste ahí pero como un campeón con esa oferta genial, bueno chicos, gente, pastores, líderes, aprovechen, allí Howard mencionó las fechas, mencionó el descuento, tomen ventaja institutos s25.com, allí van a encontrar la información y obviamente pronto también en todas las redes sociales. Amigos queridos, gracias por sumarse, Howard, me gustaría que terminemos como siempre, sos un pastor con un corazón pastoral, me gustaría que terminemos con unas palabras de ánimo para aquellos que sirven, aquellos que están ahí listos, que te escucharon, que prestaron atención y dicen, Howard, yo quiero ser parte del instituto, bueno, vamos a animarlos, vamos a bendecirlos y con esto nos vamos a despedir. gracias por tu tiempo, Howard. Con todo gusto, Sergio, gracias a ti también por esta oportunidad y queridos líderes, es la gracia de Dios, sé que cada uno tiene diferentes historias, pero hemos llegado hasta acá por la gracia de él y siempre tengo muy presente primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 donde el apóstol Pablo que ante nuestros ojos y el de cualquiera era un descalificado para estar en el trabajo ministerial, realmente más bien hubiese sido alguien de quien todos hubiésemos salido corriendo y no lo hubiéramos querido. Imagínate, a ese asesino, verdad, despiadado y le encargamos el trabajo con adolescentes. Pero en primera de Timoteo 1 verso 12 se dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio visa, ese que me fortaleció quiere decir, no solo es que me dio ánimo, porque es más profundo, es que me dio la capacidad, el que estaba descalificado ahora calificado. Queridos líderes, lo que estamos haciendo es por la obra de Dios, responde a ese llamado, dale con todo, porque si él te llamó vas a estar bien, si él es tu señor vas a estar bien y como lo hacemos para él, lo queremos hacer bien. Aprendamos juntos, somos un grupo de amigos, todos nosotros, conéctate con las redes, métete al curso gratuito, métete un curso, métete al diplomado completo, conectémonos como una red de amigos para hacer bien ese trabajo para el rey Jesús, así que te felicito, que el señor te bendiga, te fortalezca, te dé los recursos, las ideas, el ánimo y te rodee de gente que te apoya para acabar la misión, completar el llamado, así es, ese deseo de Dios, nos vemos en la meta. Gracias Howard por ese estímulo, gracias por ese ánimo, te apreciamos un montón, adelante, en todo lo que haces, te mandamos todo nuestro cariño, un abrazo grande hasta Guatemala, amigos, regístrense, institutoc25.com, aprovechen esta oportunidad increíble, un abrazo a cada uno, gracias, mantenete conectado en las redes, no te pierdas nada de todo lo que está sucediendo constantemente, mantenete atento porque viste la oferta que mencionó recién Howard, si no veías este video, te la perdías, así que compartí el video con algún amigo, amiga, con algún pastor que sabés que lo va a apreciar, que sabés que va a tomar esto como algo preciado para él, así que, gracias por compartirlo, abrazo, adelante en todo lo que haces, nos vemos pronto, gracias Howard.